Hola chicas, ¿qué tal? Vengo a contestar, finalmente, por fin El tag que me ha nominado Lo que me ha propuesto Es Hochi y Crepus Style Desde marzo lo tengo pendiente de grabar He llegado a grabarlo, pero Como se me ha perdido toda la información de memoria externa He quedado sin mi vídeo Entonces volveré aquí Una vez más a grabar este vídeo Comentando Respondiendo a este debate Sobre el pelo afro Antes que nada Yo llevo con el pelo natural Desde 2002 Y Natural en sentido Sin química De relax Sin deslizar el pelo La fecha exacta de la última vez fue en 2001 Finales de 2001 para 2002 La experiencia que tengo con mi pelo afro Son muchas Tengo algunas cuantas anécdotas Pero Lo que me motivó en verdad A quitarme la química De deslizarme el pelo Fue más que nada Estar en un país extranjero Sin muchos recursos Me costaba muchísimo trabajo Mantenerlo Entre encontrar un buen profesional Que supiera poner la química Encontrar el material en sí Y cuando lo encontraba Era absolutamente caro Luego Muchas cosas Es gracioso Que cuando Como levo mi pelo La gente Suele Decir Que gracioso Que parece una ovejita A ver Déjame Déjame que lo toque A ver qué textura Ay que me encanta Me encantaría tener pelo como el tuyo Que eso Que el otro Que al fin y al cabo Creo que nadie está contento Con lo que tenemos Y siempre intentamos cambiar un poco Contestando Más o menos lo que he escuchado De los otros vídeos De la mala educación De muchas personas Que sí que la hay Eso de decir Que nuestro pelo es malo Os voy a decir Más o menos De mi experiencia Que tengo desde niña Escuchando en Brasil Que es verdad Que antigamente Se decía Que tenemos el pelo El pelo ruim Un pelo malo Que el pelo crespo Es un pelo malo De peinar Es un malo De llevárselo Es feo No queda bien Estéticamente hablando No es bonito Pero claro La industria nos vende Que el lindo Maravilloso Es tener el pelo lacio Haciendo así Con el viento Reboleando No sé Pero vamos a ver Existen Muchas Varias razas Razas Etiñías Texturas Y nadie Igual a nadie Si fuésemos Todos iguales Que aburrido Sería Y a uno Le toca una cosa A otro Le toca a otro Y como decimos A nuestros niños Lo que toca Tocó Y hay que saber Levarlo De la mejor manera Posible Claro que Todo el mundo Tendrá ir A lo más fácil Es más fácil De levantarte Peinar Y fuera Vale Muy bien Pero Yo no veo difícil Ahora que lo tengo Natural A mucho tiempo Yo no veo Tan complicado Tan difícil cuidarlo Tardo cinco minutos En arreglarlo Al día que tengo Más inspiración Más tiempo Hago más cosas Para allá Para acá Hago hervillita Orquillita No tengo tiempo Armadito Diadema Y fuera No tengo mucho Estrés Nese sentido No sabemos cuidar Porque no hay medios Todo es Que Tu vas al mercado Para pelo Lácio Para pelo Graso Para pelo Eso Para pelo Otro El pelo seco Que se habla El pelo Listo Pero seco No habla De una textura De un pelo afro Que es reseco Que necesita demasiada Deshidratación O sea Todos los productos Visan a una persona De una caucásica Con el pelo Lácio Ondulado Como mucho Pero no de un negro Con pelo afro Rizado Encrespado Entonces Al principio Ahora Tenemos Milena de artículos Que se puede elegir Pero antigamente Yo me acuerdo Que no había tantos productos Específicos Para pelo afro Tenemos que estar siempre adaptando De uno al otro Y encontrar lo que mejor Nos convenía Y cuando encontrábamos Muchas veces algo bueno Era caro Luego con el tema Del deslizamiento Aparentemente Es muy fácil Tener el pelo lácio No tiene que mantener Pero luego Tu haces el deslizamiento Tiene que tener Un shampoo específico El condicionador específico La crema de peinar Específica Y un follón de productos Que después Al fin y al cabo Sale muchísimo Muchísimo más caro Que mantener el pelo natural He encontrado Mucha gente Que dice Ay que bonito Tu pelo Pero también He encontrado Que pelo Ay tu pelo Porque no lo desliza Que lo buen Que te va a quedar Del pelo lácio Hay gente para todo Todavía Cuesta aceptar Cada uno Tal como es Así de claro Pues nada Empezamos Con el tag La primera pregunta Sería ¿Cuánto tiempo Llevo con el pelo natural? Yo levo Oficialmente Con el pelo natural Desde 2002 No le pongo Ningún tipo De química Para deslizarlo Para ponérmelo Lácio De cualquier manera Incluso El tinte Es una cosa reciente El tinte Es de un año Para acá Pero el tinte Lo pongo A cada Cuatro meses No suele estar Constantemente Tocándome la raíz Al principio Había puesto Un tinte Oscuro Pero luego Decidí Ponerme un poquito Más claro Para coincidir Con el verano Para que me dejara Un tono Muchísimo más claro Naturalmente O sea Llevo diez años Natural ¿Por qué he vuelto al natural? He vuelto al natural Porque Al principio Por estar en un sitio Que no tenía acceso A productos Para deslizarme El pelo Ni productos De mantenimiento Ni productos Específicos Para el pelo Deslizado Con química Me costaba Me costaba muchísimo Entonces poco a poco Veía las dobles texturas Y se me Al lado Y Tampoco Le daba demasiado Cuidado Al pelo Entonces Me rompía mucho Mucho En esa parte Donde estaba El pelo afro Creciendo Y la parte lisa Entonces Mi pelo no crecía Siempre se rompía En la parte De la división Entonces En verdad La decisión De volver al afro Al natural Era más que nada La dificultad De encontrar Un profesional Que supiera poder Aplicar el producto En mi pelo Y encontrar el producto Que yo seguía Utilizando desde Brasil Entonces Era un conjunto De factores Que me obligaron A ir al natural ¿Por qué he empezado? He empezado A grabar videos En YouTube En verdad Por otro motivo Que no sea El pelo afro En sí O el cuidado Con el pelo afro Pero sí también Era un poco Empecé por el maquillaje Me gustaría El tema de maquillaje Para la piel negra Que es muy difícil Encontrar Con En español Entonces He empezado Por un motivo Completamente distinto Al que lleva hoy He empezado Por maquillaje Y maquillaje Es lo de menos El que menos hago En el canal Entonces Hubo un cambio Completamente radical Pero también El entrar en YouTube Para mí fue muy rápido Muy Muy inesperado Porque empecé Por una cosa Porque vi un comentario Un video De esa vez Después del boom De maquillaje Y tal cual Y vi que no tenía Un canal De maquillaje Para piel negra Específico Pero luego Empecé Por hablar de pelo Y de cosas Menos de maquillaje Pero en esencia Era para hablar Para la comunidad De chicas Negras Entonces En verdad Al empezar En YouTube Era algo Enfocado Para las pieles Negras Para las mulatas Morenas Negras Eso sí Coincide Con lo que hago hoy ¿Qué es hacer YouTube? ¿Qué es hacer YouTube? El canal YouTube Para mí En verdad Muchas veces Es una forma De hobby Me distrae Me desconecto Es divertido Pensar en lo que voy a hablar Es divertido Cuando yo estoy haciendo algo O veo algo interesante Digo Pues mira Es interesante comentar En mi canal Para los que quieran ver Para los que quieran Los que estén interesados Entonces Te motiva Es una motivación Como me completo un poco Me distrae un poco Haciendo mis videos También El hacer videos En YouTube Para las chicas Para dar a conocer A muchas chicas Que no saben ¿Qué hacer con su pelo? Ver que Todo el mundo Nos pasa lo mismo Entonces Es gracioso Porque tú ves Ese retorno De las personas Como diciendo Pues a mí también Me pasa esto O Yo pienso igual O ¿Verdad? O ¿Qué bien que yo No soy la única Que pienso así O No soy la única Que hago esto Es gracioso Porque muchas veces Tú dices ¿Qué hago? ¿Qué me pongo? Y con tantas cosas Que en el mercado Muchas veces Es difícil elegir Y cuando tú Ve a alguien Hablando bien De una cosa O que ya tiene Una experiencia Es más fácil De decir Pues me decido Por esto Me decido Por otro Entonces Esto de YouTube Es sentir Que la persona Después te responde Oye Gracias por indicarme Tal cosa O gracias por hablar Tal esto Te da un poco Una sensación De satisfacción Entonces Eso te impulsiona A grabar otra Y buscar siempre Cosas nuevas Para poder Añadir al canal También es verdad Que en YouTube Al principio Yo me quedé en duda Si hacerlo en portugués O en español Pero como yo pienso Que ya que estoy aquí Prefiero enfocarme A eso A mi entorno Entonces Yo decidí hacer En YouTube En español Para ayudar A muchas como a mí Que están en un país Lejano De su casa Y ¿Qué hago? ¿Qué producto comprarme? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos adaptar A lo que teníamos antes? A lo que teníamos Costumbre de hacerlo Donde tenerlo Y donde conseguirlo Entonces Es una ventaja Porque muchas veces Nos ven personas Que es recién llegada A este país Y dicen Pero ¿Dónde voy a comprar Tal producto? ¿Qué producto me pongo? ¿Qué producto es más indicado Para mi tipo de pelo? Mil costas Entonces Hacer video en YouTube Es más que nada Para ayudar Multuamente A ayudarnos Porque yo también Me beneficio mucho De ver otros videos Y creo que mis videos Ayudarán a muchas otras chicas No he llegado a hacer El Big Shop Porque en verdad Al no tener Material suficiente Para mantener El pelo Deslizante Y como os comenté Mi pelo Me empezaba a caer Justo donde estaba La doble textura Justo donde estaba En la división Mi pelo natural Con el pelo deslizado Se me rompía ahí Llegó un momento Que a veces encuentro La foto Cuando tenga la oportunidad Os enseñaré Llegó un momento Que mi pelo Se me cayó Es decir Me quedé como Un niño Pelado Quedó como Se hubiera Cortado Super super bajito Y se me quedó El pelo Como El pelo se me cayó No he tenido que cortarlo Obviamente Después corté Para igualarlo Pero se me cayó Y entonces Desde entonces He decidido Que no iba más Tener el pelo Con química Entonces En verdad No tenía que hacer Big shot Entonces El pelo se me cayó Digamos Para marzo De 2002 Y ya desde entonces Lo que he hecho Fue ponerme trenzas Para poder crecer Un poquito Porque tampoco Me gustaba O no estar tan acostumbrada A tener el pelo tan corto No me veía bien Entonces No me gustaba Verme con el pelo Tan cortito Entonces Me puse De las trenzas Bueno Yo creo que todos Cuando decidí Deslizar el pelo Era más por nada Porque Porque todo el mundo Lo hacía Era una cierta Era una cierta Una cierta moda La ilusión De ver tu pelo Bonito Largo Ahí Balanceando Con el viento Sinceramente Todos dicen Pero me levanto Me peino Me voy Pero después Que tú Empezas a deslizar Tú ves Que no es bien Por ahí Tú No puedes dormir Con el pelo así Porque así Tienes que estar Con el pelo Protegido Poniendo cremas Tal como tú Haces ahora mismo Con el pelo natural Pero con el pelo deslizado Tienes que tener Muchísimo cuidado Porque hay que tratarlo Muchísimo más Con más delicadeza Porque un pelo Es demasiado Extremamente fino Y delicado Y débil Entonces con lo más mínimo Movimiento brusco Lo rompes Entonces era mucho más Trabajoso Cuidar un pelo deslizado Pero Es que En mi época Era como decir Imposible Tener el pelo natural Vamos Una persona te ve Por la calle Con el pelo natural Dice Mira esta Era incluso Una imagen De 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 Gente que no Es como si Diciera que No te cuidas Al no tener Pelo deslizado El pelo natural Es una gentuza O algo como Esa no se cuida Esa no se preocupa Con su imagen O una persona Que no tiene dinero Para cuidarse Entonces Una persona Marginada Entonces Es una historia Que parece Hablando así Parece una cosa Absurda Pero Había un poco De eso Antigamente Entonces Todo el mundo Utilizaba el pelo Y lo que no podía Era un poco Tener un poco De lado Era como Un prejuicio Digamos Sufría algo De prejuicio Era muy poco Era muy poco Como ver Una persona Con pelo afro natural Hoy en día Todo el mundo Que me conoce O que está A mi alrededor Siempre dice Lo mismo Que les gusta Mi pelo Como es Que Le encanta Tocarlo Le gusta La textura Le gusta Los rizos Parezco Una ovejita ¿Qué más? Todas las personas De mi entorno Todos tenían Decir cosas buenas Tenían Decir cosas buenas De mi pelo Gracias a Dios Todo el mundo Que me conoce Me apoya Muchísimo Con mi pelo Ellos les gusta Me dicen Que me dicen Que le dicen El entorno Sí que me apoya Mi marido Es uno de los primeros Que es contra Cualquier tipo De alisamiento A él no le gusta Ver mi pelo Incluso cuando yo Me lo hago La plancha Algo que a él No le gusta Él siempre dice Está muy feo Quítalo Le gusta el rizo El black power Él fue uno de los motivos También que Me impusionó Que me ayudó Muchísimo A no querer O no recaer En el deslizar Mi pelo Porque Es una cosa Que a él No le va Él dice que Algo súper Antinatural De una negra Con el pelo liso Los hay Pero él sabiendo Que mis raíces No es esa Como diciendo Si Tu esencia Es tu pelo O sea que Te queda bien Tu pelo afro Te pega Y como ya Como me gusta Entonces Por él También no me deslizo Luego A mi madre Le costó un poquito Apoyarme Y dejar el pelo Apoyarme Y ver como Algo natural Mi pelo Que mi pelo Ya dice Es bonito Incluso mi pelo Tiene una textura Diferente de mi madre Lo de mi madre Un poquito más Encrespadito Más difícil De manejarlo Los rizos Mucho más Más pequeño De hecho Mi madre Toda su vida Ha estado Utilizando química Ahora Ella está También Volviendo al natural Poco a poco Ella sí Todavía Va alternando Entre Tener el pelo Natural suelto O con trenza Con trenza Suelto Porque ella Vaya Tener un poquito De De cantidad Porque mi madre Tiene pelo muy corto Muy corto Actualmente Pero también Está intentando Volver al natural Pero Sí A ella le costó Pero sí Que me apoya Que lo ve bonito Y siempre que ella puede Me manda cosita de Brasil Para mantener la hidratación Y humildación De mi piel A mis amigos Todos les encanta Como os he dicho antes No he tenido ningún problema A tener mi pelo afro Cuando ocurrió De caer el pelo En 2002 En aquella época Vivía yo en Málaga Y no tenía tampoco Muchos amigos Y todas las personas Que yo tenía Como en donde Yo trabajaba Y donde yo estudiaba Y a todos Les gustaba Era indiferente Nunca me han comentado Nada A mí nunca me han comentado Ni que sí Ni que no Pero gracias a Dios Ver algo negativo Hacer mi pelo O poder tener El pelo natural Nunca he tenido Nunca lo he sentido Entonces Entonces en general El entorno Es todo favorable Todo positivo Fue todo muy bien Yo nunca he tenido Ningún problema Con mi pelo afro Bueno chicas Aquí está Mi tag De debate De pelo afro Y espero que haya gustado Si tenéis algún A las que queráis Las que están Siguiendo mi canal Y queréis Hacer el mismo Contestar ese tag Bienvenidas Siento ser libre Para hacerlo Pongo aquí abajo Una video contestación Una video respuesta Y así Podré ver Vuestras respuestas Y nada más Hasta un próximo video Hasta luego